Ahora sí, ¿qué es esto? Empezamos, jóvenes. Bienvenidos a nuestra clase. Es la tercera clase prácticamente que tenemos, el tercer tema. Como les había dicho la semana pasada, a partir de hoy, los temas de la clase dan un giro un poquito distinto. Los dos primeros temas fueron bastante de carácter filosófico. Bueno, hoy damos un giro un poquito diferente hacia la parte psicológica para comprender los elementos del conocimiento, cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, cómo funcionamos los seres humanos a la hora de conocer. Por tanto, pues el video de la clase de hoy, perdón, y el tema de la clase de hoy es acerca de los elementos del conocimiento. Como destreza, pues hoy vamos a desarrollar esta capacidad de investigar el problema de la esencia del conocimiento y la interrelación entre el sujeto y el objeto. Importantísima esa interrelación. Y muy bien, vamos a comenzar y voy a pedir la participación de algunos estudiantes. Brian, tú vas a comenzar y te voy a hacer esta primera pregunta. ¿Qué es para ti con tus propias palabras? ¿Qué será el conocimiento, Brian? ¿Cómo tú comprendes el conocimiento? Para mí el conocimiento es algo que adquiere, conocimiento o información de algo que no conoces, o fórmulas o experimentos que quieras realizar para obtener el resultado que quieras encontrar, el experimento que quieras realizar. Ya, perfecto. Brian, tú cuando quieres conocer algo, ¿qué pasos sigues para conocer eso? ¿Qué haces tú para conocer algo? El primer paso, ver lo que quiero experimentar. Es el primero. Ya. Lo segundo, quiero saber más del experimento. Y tercero, realizarlo. Ya, muy bien. Y otra pregunta, Brian. Cuando te mandan, por ejemplo, hacer una investigación para conocer un tema nuevo, por lo general lo hacemos, lo consultamos en internet. Pero, ¿cómo sabes tú si ese conocimiento es verdadero? ¿Cómo puedes estar seguro? Bueno, para buscar ese conocimiento, si es oficial, buscar en varias páginas, o buscar en varias formas de otro tipo de información, no solo de un tipo, para que la información sea falsa. También podemos buscarla en diferentes países o regiones. Excelente. Para visualizarla. Muy bien. Eso se llama contrastar las fuentes de consulta, las fuentes de conocimiento, contrastar varios autores, varias ideas, incluso llegar a sacar las propias conclusiones. Muy bien, muy bien, Brian. A ver, gracias, Brian, por tu participación. Ahora voy a pedir la participación de otro estudiante. A ver, vamos a pedirle a Ernesto, Ernesto Molina. Ernesto, para ti la siguiente pregunta. ¿Qué elementos externos, fuera del ser humano, tú crees que podrían deformar el conocimiento? La interpretación de cómo vemos esa información. Ah, ya, pero eso sería algo interno, porque tú eres el que interpretas lo que te viene desde afuera. Entonces sería la fuente, la fuente de la cual proviene la información. Exacto, y sabes qué sucede, Ernesto y compañeros, que hoy en día vivimos en un mundo bombardeado de lo que se conoce como fake news, es decir, noticias falsas, ¿verdad? Entonces, cuando nos bombardea una serie de noticias falsas, pues eso puede deformar nuestro conocimiento si nosotros somos incautos, somos ingenuos y creemos todo lo que en las redes sociales se publica sin antes consultarlo y confirmarlo, ¿verdad? Muy bien, gracias, Ernesto, por tu participación. Pregunta para Jorge, a ver, Jorge, ¿qué elementos internos pueden deformar tu conocimiento? ¿Habrán elementos internos de la mente humana que deformen el conocimiento? Pienso que sí. Por ejemplo, como mencionó Molina, que es la interpretación de las noticias, pues para cada persona percibe su propia realidad. Entonces, en ocasiones puede distorsionar la información y puede crear una nueva verdad. Excelente, Jorge. Muy bien, gracias. Nicolás también nos dice, a veces la inseguridad de pronto podría también distorsionar lo que es el conocimiento. Eso sí sucede, la inseguridad, que a veces va relacionada con el temor, con el miedo, puede distorsionar realmente el conocimiento. Les pongo un ejemplo. Bueno, y esto es de la vida real también. Hace muchos años tuve que ir donde viven mis abuelitos y bueno, era una parte en el campo y para llegar a la casa de ellos, pues había que caminar más o menos bastante para trasladarse de un lugar donde se molía la caña de azúcar, que allá se le conoce con nombre de ramada, hasta otro lugar. Teníamos que pasar por un cementerio y teníamos que ir en la madrugada. A las dos de la mañana salimos de la casa para llegar a la ramada donde se mueve la caña a eso de las tres de la mañana y teníamos que pasar por el cementerio. Entonces, en la mente de uno como niño aparecen estos elementos como lo que mencionaba hace un momento, el temor, la inseguridad, porque yo decía y ahora vamos a pasar por el cementerio. ¡Qué miedo! Yo decía, ahí están los muertos, los cadáveres. Seguramente han de ver fantasmas, yo decía, porque yo había visto muchas películas de fantasmas y todo eso. Entonces, yo decía, ¡qué miedo! Y ahora, y bueno, cuando estábamos pasando por el cementerio, pues yo veía que un árbol o un arbusto por ahí como que se movía o escuchaba esas aves nocturnas que hacían algún ruido y literalmente uno se... los nervios se le hacen trizas. Y la inseguridad, muchas veces, el miedo, el temor que sentimos, nos lleva a percibir eso como algo que no es verdadero. En mi caso, yo percibía un arbusto que se movía por allá y de ahí salió un ruido súper raro. Para mí, yo lo percibí como un fantasma que estaba ahí moviendo eso y hacía ruidos por asustar. Entonces, así es como efectivamente tanto de la parte interna, temores, miedos, inseguridades, creencias incluso, puede influenciar muchas veces para distorsionar el conocimiento. Les pongo otro ejemplo, jóvenes. La Revolución Copernicana. Ustedes saben que con esta revolución se inició una era científica en la humanidad. Porque antes de la Revolución Copernicana se creía que la Tierra estaba en el centro del sistema solar y el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra. ¿Por qué creían eso la gente? ¿Y por qué ellos pensaban que ese conocimiento era verdadero 100%? Porque ellos estaban llenos de una creencia. ¿Cuál era esa creencia? De que la Biblia decía que el Sol, en una batalla que Josué tuvo en el Antiguo Testamento, Josué le ordenó al Sol que se detenga. Entonces la gente entendió y dijo, si el Sol se detuvo es porque el Sol se estaba moviendo. Entonces la gente llevado por esa creencia y pensando que la Biblia tiene verdades científicas 100% absolutas, pues la gente tomó eso como conocimiento verdadero. Entonces esa creencia hizo que se deforme el conocimiento de la realidad. Lo mismo puede pasar con perjuicios y con una serie de situaciones, tanto internas y que pueden deformar el conocimiento. Muy bien. Aquí tenemos, por cierto jóvenes, al final ustedes van a hacer una actividad en clase que es hacer un mapa conceptual de la clase de hoy. Eso quiero que vaya tomando nota, vaya haciendo ya el borrador del mapa para que así lo pueda hacer con mucha facilidad al final de la clase. Como concepto del conocimiento, pues todo conocimiento, el conocimiento es todo saber que se puede justificar racionalmente y que es objetivo. Ojo, tiene que tener justificativos racionales, es decir, argumentos, pruebas, demostraciones, razones. Ahí uno se llega al nivel de conocimiento científico. Si usted no presenta esas pruebas, pues todo se va a quedar en opiniones, se va a quedar en creencias, en suposiciones, en hipótesis y nada más, nada concreto. Como muchas veces los casos que vemos en nuestra justicia ecuatoriana, que todo se queda en suposiciones. Aparentemente dijo, supuestamente hizo, y esto que lo... Entonces, eso no es un conocimiento verdadero mientras no se encuentran las pruebas, no se demuestra ese hecho. Entonces, en este sentido distinguimos, si me siguen en la lectura, estamos aquí, en este sentido distinguimos el conocimiento de la mera opinión, de la creencia, de la fe, o de las ilusiones, de la imaginación. Hay que distinguir eso, jóvenes. Una cosa es lo que usted opina y otra cosa es lo que usted conoce científicamente sobre algo. Entonces, muy bien, creo que es claro este concepto del conocimiento y pues la ciencia que analiza los problemas del conocimiento se llama nociología. Ojo a esta palabrita, jóvenes. Nociología viene del griego. Gnosis significa conocimiento, pues, y logos, que significa estudio, tratado también. Ojo que las palabras griegas que comienzan con la G y la N, no se lee genosiología. No, no, no. Error, equivocación. Se lee simplemente nociología. Hagan de cuenta que no existe la G, solo existe la N a la hora de leer. Pero a la hora de escribir, obviamente hay que colocar primero la G. Muy bien, continuamos un poquito adelante. Vamos a ver los elementos del conocimiento que son, esencialmente, pues el conocimiento se da entre primer elemento, el sujeto, segundo elemento, el objeto, entre los cuales se produce un tercer elemento que es la abstracción o la operación cognitiva a través de la cual el sujeto se apropia de una imagen del objeto. Y el cuarto elemento que es propio de la especie del linaje humano, el cuarto elemento, es el pensamiento. Esto nos distingue del resto de seres vivos en la naturaleza, la capacidad de pensar. Muy bien, entonces, jóvenes, ahora vamos a desmenuzar todo esto para entenderlo mejor. El primer elemento que se trata es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Pues simplemente es la persona que capta un objeto de la realidad. El sujeto es usted, el sujeto soy yo, el sujeto cognoscente, es decir, la persona que tiene la capacidad de conocer. No es cualquier persona, no, es la persona que tiene la capacidad de conocer, que tiene la persona de obtener pensamientos sobre los objetos que estamos observando o experimentando. Algo lo mencionó también Brian en su intervención, de que en el caso de los científicos, pues efectivamente con experimentos y observaciones proporciona pensamientos racionales y así se forman una serie de conocimientos que una vez que son comprobados, sistematizados, ordenados, pues eso le llamamos ciencia. Entonces, este es el primer elemento. Pero ojo jóvenes, el sujeto, que es el primer elemento del conocimiento, muchas veces tiene ciertas limitaciones o puede tener limitaciones para producir conocimiento. Una de esas limitaciones, por ejemplo, es la falta de uno de los sentidos. Póngase pensar en una persona que no tiene el sentido auditivo, el sentido del oído. Esa persona nunca va a conocer lo que es el sonido de una guitarra. Nunca podrá conocer. Por tanto, es una limitación. Una persona que ha perdido el sentido del olfato. Imagínense, esto se da sobre todo cuando hay accidentes donde sufren fracturas craneales, se golpean la cabeza, el cerebro, etcétera. muchas veces pierden el sentido del olfato y estas personas tienden a deprimirse mucho. ¿Por qué? Porque la vida, la realidad, disminuye su sentido. Imagínense lo que sería despertar una mañana y no poder percibir el exquisito aroma del café que nuestra mamá está preparando en la cocina o no poder percibir el perfume de una flor, el perfume, en fin. Carecer de este sentido nos limita en el conocimiento. Lo mismo, jóvenes, si alguien carece del sentido del tacto, no va a conocer lo que es la temperatura, el frío, el calor, lo que es la textura de una superficie. Si una persona pierde el sentido del gusto, de igual manera no va a poder distinguir los sabores. Conozco una persona que tuvo un accidente en España y bueno, cuando regresó del estado de coma se despertó sin el sentido del gusto. Nunca lo recuperó hasta el día de hoy. Y yo le preguntaba, ¿y tú cómo haces a la hora de comer? Y él me decía, ¿cómo? Porque sé que tengo que comer, porque sé que esa es mi obligación y si no me debilito, me da anemia, me enfermo, me muero. Tengo que comer, aunque no sienta ningún sabor. Qué feo que sería tener que comer algo tan delicioso y no distinguir el sabor que tiene. Imagínense, esta persona me decía que una vez se quedó solo en casa, salió su esposa y sus hijos salieron. Y bueno, él trató de tomar la iniciativa y se puso a cocinar. Dijo, bueno, yo más o menos sé las cantidades, qué cantidad de arroz, qué cantidad de sal se le pone, no creo que me salga tan mal. Y comenzó a preparar el arroz. Y él resulta que en un instante se distrajo y se olvidó si le puso o no le puso sal a la olla del arroz que estaba preparando. Dijo, no, creo que no le puse. Agarró otra cucharada de sal y le metió en el arroz. Ya le había puesto sal y se la puso por segunda ocasión. Cuando llegó la esposa, cuando llegaron los hijos, simplemente no podían ni probar ese arroz porque estaba saladísimo. Imagínese, jóvenes, qué importante el sentido del gusto y si alguien carece de uno de estos sentidos, pues simplemente jóvenes tiene grandes limitaciones para el conocimiento. Dylan, está levantado la mano, siga, Dylan, desea apretar algo. ¿Y en el caso de Beethoven que supuestamente antes de crear la novena sinfonía estaba sordo? Pero, Beethoven recuerde que no nació sordo y él ya tenía los sonidos en su mente y se los conocía de memoria. De hecho, muchos músicos que son extremadamente ya profesionales y toda la vida le han dedicado a eso, se saben los sonidos de memoria. Entonces, Beethoven, en ese caso, ya se sabía de memoria todos los sonidos de su sinfonía, pero obviamente no hay que quitarle el mérito de Beethoven porque él tuvo esa capacidad intelectual gigantesca de poder combinar todos esos sonidos y él prácticamente se dice que lograba escuchar en su cerebro, lograba escuchar cómo iba a sonar esa pieza musical y él lograba y él lograba detectar si tal compás tenía errores o no, simplemente con la vista, con el poder de su vista asociando a los registros que él tenía de cada sonido en su mente, en su memoria. Entonces, eso le ayudó enormemente a Beethoven. Hace un tiempo también tuvimos la oportunidad de un cantante, era profesional este cantante y uno le decía a ver, canta la nota Fa y él pronunciaba exactamente la nota Fa, luego uno tocaba en el piano la nota Fa y era la misma. Uno le decía a ver, canta la bemol y él cantaba y luego uno lo comprobaba en el piano y efectivamente era la misma nota. Entonces, todo eso miren por el sentido del oído. Imagínense si una persona no tuviera el sentido de la vista. Obviamente las limitaciones serían gigantescas o una persona que estuviera en estado vegetativo como más o menos trata de mostrar la ilustración, pues una persona en estado vegetativo obviamente que está limitada para producir conocimientos y producir pensamientos. sí hay muchas limitaciones que pueden darse. Pero si nosotros tenemos una buena salud y cultivamos el intelecto, la mente, el cerebro, pues vamos a poder alcanzar grandes conocimientos y probablemente vamos a desarrollar grandes conocimientos científicos. Muy bien, segundo elemento, el objeto. Simple y sencillamente el objeto es la cosa o persona conocida por el sujeto que es usted, el sujeto que soy yo. Es aquello que vamos nosotros a conocer. Y entre el sujeto y el objeto, pues se produce una interacción fabulosa que ya la vamos a describir a continuación. Miren, en este caso, esta plantita de acá, pues es el objeto que va a ser conocido y en este caso, la niña es el sujeto que le va a conocer al objeto. Y entre ellos dos se produce una interacción, una acción mutua donde el uno puede conocer las características del otro y registrarlas en su banco de memoria. ¿El objeto permanece inalterable al ser conocido? Sí y no. Los objetos por lo general tienen cierta estabilidad en su composición molecular para poderlos conocer y hacer experimentos. Sin embargo, esa estabilidad no es absoluta porque cada segundo que pasa los objetos se hacen más viejos, sus átomos, sus moléculas se envejecen y se corroen y bueno, existe un cambio constante que se produce incluso en los objetos que parecen más contundentes. Aquí vemos la interacción entre el sujeto y el objeto. Como les decía, se da un proceso de interacción bipolar entre los dos. Bipolar significa entre dos entes, en este caso el sujeto y el objeto. Por una parte, el sujeto, jóvenes, a la hora de conocer al objeto va a estar cargado también muchas veces de subjetivismo, pero para nosotros tener un conocimiento lo más acercado a la realidad tenemos que tratar de separar este subjetivismo de la parte científica. ¿A qué se refiere el subjetivismo? Se refiere a tu cultura, a tus textos de aprendizaje, a lo que tú has conocido, a tus experiencias de la vida, a tu interpretación que tú haces de las cosas, a la atención que tú pones, a las expectativas que tú tienes. Toda esa carga es subjetiva porque pertenece al sujeto. Les pongo el siguiente ejemplo. Los turistas se van de viaje de Guayaquil a Cuenca, paran el carro a la mitad del camino en el Cajas y se bajan del carro para mirar ese paisaje extraordinario del Cajas. Resulta que el turista al mirar al mirar ese paisaje se alegra, se pone feliz, saca su celular y comienza a tomar fotos, selfies, hacer videos y todo lo demás. El turista ve, sale del carro, mire el mismo paisaje y resulta que se pone a llorar, se regresa al carro, se encierra en el carro, se agacha sobre sus piernas y se pone a llorar. Se puede decir, pero profesor, ¿cómo así? El mismo paisaje y las personas reaccionan, las dos personas reaccionan de manera diferente cada uno por su lado. Pues eso se debe a la carga subjetiva que cada uno tiene. En el turista A, probablemente su carga subjetiva es que se encuentra muy feliz de un paisaje así porque le encantan los paseos al aire libre, porque le encanta la naturaleza, porque le encanta hacerse fotos, se siente feliz, pero eso es algo subjetivo de él. En cambio, el turista B probablemente en su pasado tuvo una mala experiencia con un paisaje similar. Imagínese que el turista ve a lo mejor en un paisaje similar al del Cajas, perdió a su mamá porque murió en un accidente. Entonces, obviamente, el turista B al mirar ese paisaje se acordó de la muerte de su mamá, se acordó que murió en un lugar parecido y obviamente se puso triste. Entonces, miren, para nosotros hacer ciencia, para nosotros hacer investigación científica, esta parte subjetiva tenemos que tratar de tenerla en su lugar, que no se mezcle gente que no se mezcle con la parte científica. Porque el conocimiento científico exige de que sea objetivo describir la realidad tal cual es. En este ejemplo, ¿qué observa usted aquí en la pantalla? Si yo le dijera, denme una descripción objetiva de lo que usted mira aquí donde estoy señalando con el puntero, pues usted tendría que decirme, veo la figura de un árbol, tiene un tallo, tiene hojas, está sobre el suelo, las hojas son de color verde, tiene distintas tonalidades de verde y el tallo es de color café. Eso es objetivo, describir las cosas tal y como son. En cambio, si yo le pidiera a usted que me haga una descripción subjetiva de este mismo objeto, usted me podría decir, en cambio, ese árbol está feo, a mí no me gusta porque está desproporcionado, esas hojas están todas feas, todas desordenadas. Es demasiado chiquito, no me gusta ese árbol. Listo, esa es la descripción subjetiva, esa es la parte subjetiva que es lo propio de usted como sujeto, sus apreciaciones e impresiones muy personales. Pero para hacer ciencia, para hacer tecnología, para hacer conocimiento científico, nosotros tenemos que dejar esa parte subjetiva a un ladito para centrarnos en la parte objetiva. Recuerden también que pues en el sujeto interviene la mente y también intervienen los órganos de los sentidos porque a veces entre la mente y los órganos de los sentidos pueden darse esto que ven aquí, ilusiones psicológicas o ilusiones ilógicas. Les cuento, por ejemplo, que a muchos seguramente a ustedes también les ha sucedido cuando uno se encuentra en una carretera recta y muy larga esa carretera y uno se ve en el horizonte de la carretera parece que está mojado, no sé si les ha pasado y cuando uno se acerca a esa parte que parecía que estaba mojada resulta que está completamente seca. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Sucedió esto de aquí. Fue una ilusión, una ilusión mental, una ilusión psicológica, una ilusión óptica. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estos elementos en la interacción entre el sujeto y el objeto. Ahora le voy a preguntar, a ver, preguntémosle a Mayerly, Mayerly Valarreso. Dime una sola palabra, Mayerly. ¿Qué miras? ¿Qué puedes observar aquí en esta imagen? ¿Una sola palabra? Un pato. Listo, gracias Mayerly. Un pato. Voy a preguntar a otra persona, a ver, voy a preguntarle a Daniela, Daniela Santos. ¿Tú qué observas en esta imagen? ¿También ves el pato o ves otra cosa? El conejo. Ah, miren, ella ve el conejo. Muchas gracias por su participación, niñas. Efectivamente, se dan cuenta ustedes cómo de acuerdo a la subjetividad de cada uno, se trata del mismo objeto, es la misma figura, es la misma fotografía, pero la subjetividad de cada uno puede hacerle ver a la una persona un pato, a la otra persona un conejo. Esto se trabaja mucho en psicología para analizar y estudiar la personalidad en los seres humanos, en las personas. Aquí quiero detenerme en algo, yo sé que más de uno de ustedes se va a sentir familiarizado con esto y con esto yo quiero pues ilustrarles, darles a entender cómo es que la mente humana muchas veces nos puede jugar grandes pasadas y nos puede llevar a cometer grandes errores también. ¿Por qué? Porque a veces la mente humana en ciertos estados mentales, en ciertos estados de conciencia, la mente humana nos hace ver e interpretar cosas que no son y que no existen. Vamos a escuchar y a ver con atención el siguiente video para luego comentarlo y compartirlo. ¿Alguna vez os ha pasado tiktakers que despertáis de un sueño y vuestro cuerpo no os responde? Eres plenamente consciente de tu alrededor, incluso puedes sentir el tacto de las sábanas, pero por mucho que te esfuerces no puedes mover ni un músculo. Da muchísima angustia, ¿verdad? Se trata de un trastorno que en medicina se conoce como parálisis del sueño. Se da entre los estados de sueño profundo y vigilia. Es el periodo en que todavía no estamos despiertos del todo y puede suceder tanto al irnos a dormir como al levantarnos. La causa es un fallo en la conexión entre los mecanismos que provocan la relajación muscular cuando descansamos y los que nos hacen volver a estar alertas al despertar. Por eso estamos conscientes pero no nos podemos mover. Su duración es breve, poco a poco se va recuperando la movilidad, pero durante esos interminables instantes la sensación de no poder moverse ni siquiera hablar nos provoca mucha ansiedad e incluso podemos llegar a tener alucinaciones. La más común es la sensación de presencia, tener la impresión de que hay alguien más en la habitación como rondando por la casa como si hubiese un intruto o un ladrón. Esto obviamente aumenta nuestra angustia y la agencia por despertar lo antes posible. Las alucinaciones pueden llegar incluso a afectar nuestros sentidos, ver una figura entre las sombras, escuchar ruidos extraños o voces susurrando, notar que el colchón se hunde o suspirar una presión en el pecho o alrededor del cuello como si nos estuviesen asfixiando. Esto hace que por desconocimiento muchas personas asocien la parálisis del sueño a experiencias paranormales como la aparición de fantasmas o el contacto con seres sobrenaturales. En la edad media por ejemplo se creen en la asistencia de los íncubos, unos demonios que nos asaltan por las noches mientras dormimos llegando a tener contacto físico con nosotros. Pero si alguna vez habéis tenido paralisis del sueño tic-tac-tac-er ante todo no os preocupéis. Puede estar causado por factores muy diversos llevar unos horarios irregulares por ejemplo por trabajar de noche sufrir de jet lag o simplemente no haber dormido lo suficiente. Es algo natural y muy habitual. De hecho la mayor parte de las personas lo sufren al menos una vez en la vida. En el momento en que nos pase lo importante es no ponerse nerviosos pensar que es algo temporal y que no corremos ningún peligro. Podemos intentar ir moviendo lentamente algunas zonas del cuerpo como las manos o los pies o abrir los ojos. Y si no queréis que se repita la solución es muy sencilla adoptar unos hábitos de sueños saludables o sea acostarte y levantarte con un horario regular dormir el número de horas adecuado y evitar las fiestas prolongadas durante el día. Ya sabéis que descansar bien es importante no solo para no andar como zombies durante el día sino para evitar los malos ratos y pesadillas como la de tener la sensación de que alguien nos acecha no poder hacer nada. Listo ahí termina el video estoy seguro que a más de uno le ha pasado una situación semejante pues bueno si le ha pasado o si es que todavía no le pasa cuando le pase porque estoy seguro que le va a pasar en algún momento pues no se preocupe no se trata de demonios de fantasmas ni de cosas así se trata de un parálisis del sueño y es más común de lo que usted se imagina dos experiencias recuerdo que me marcaron que está la una porque fue recién fue antiayer y la otra porque esa sí me causó miedo esa experiencia era una de las primeras experiencias que tuve en la primera experiencia de esta parálisis del sueño literalmente parecía que yo podía observar ver sentir en fin cuatro gárgolas que entraban en mi habitación y cada una intentaba llevarme volando agarrado de los brazos de las piernas me querían arrastrar era increíble la sensación que uno tenía y la impotencia uno quería despertarse y no se podía ni mover no podía ni gritar no podía hacer nada finalmente cuando me desperté la mitad de mi cuerpo estaba fuera de la cama y la otra mitad estaba todavía en la cama o sea era tanta la situación como que parece que de verdad fue algo real y verdadero pues bueno se llama parálisis del sueño y fíjense ahí uno se da cuenta como el cerebro humano puede hacernos ver como algo real real y verdadero algo que muchas veces es producto de esa circunstancia de parálisis del sueño esa es una causa interna que deforma nuestro conocimiento del exterior y bueno la segunda circunstancia que la recuerdo bien porque me sucedió antes de ayer no más así mismo estaba entre ese estado como que de despierto y dormido y de repente ya sentía esa parálisis completa quería reaccionar hablar despertar moverme y no podía y simplemente se venía como que la imagen de una sombra de una persona muy pequeñita como de un metro que estaba dentro de la habitación pero bueno como ya había pasado por tantas experiencias dije no no tranquilo aquí no pasa nada no dejes que tu mente te engañe tu mente está jugando contigo así que no pasa nada tranquilo y listo pasaron unos segundos y en eso ya comencé a poder mover el cuerpo abrí completamente los ojos y efectivamente no pasaba absolutamente nada entonces jóvenes les muestro este video y les daré estos ejemplos para que ustedes se den cuenta como el conocimiento humano la mente humana muchas veces puede ser influenciada hacia el error y muchas veces eso no nos permite conocer la verdad de las cosas bien entonces vamos a continuar con el tema comparto nuevamente la pantalla y seguimos listo entonces a ver pregunta para pregunta para Ciany Cárdenas Ciany ¿qué sientes tú al ver la imagen que puedes observar en pantalla? ¿lo que sientes? ¿sientes? no sé la verdad o sea nunca he visto ese animal como que parece extraño y si yo te dijera ¿es agrado o desagrado? desagrado desagrado más bien ya listo gracias Ciany efectivamente esa es la parte subjetiva del conocimiento nos puede parecer algo desagradable pero para los científicos que estudian estos animalitos más bien los consideran sus amigos hasta de mascotas si es posible los tienen bueno este animalito se llama Aye Aye y efectivamente es una especie muy exótica y poco conocida entonces jóvenes esa es la parte subjetiva del conocimiento luego el tercer elemento es que se da una operación cognoscitiva una vez que observamos el objeto esa operación cognoscitiva es donde surge el pensamiento y es como ese golpe de vista es como ese flash de la cámara que solo dura un instante pero que dentro de usted ya se quedan grabados muchos elementos esto se llama operación cognoscitiva y lo vamos a demostrar a ver pregunta para Alexander Alexander Abad ¿qué recuerdas de la foto de la diapositiva anterior Alexander? ¿cuál? el animalito chiquito ¿qué recuerdas de la foto anterior? de la diapositiva anterior inmediatamente anterior ¿sabes la del animalito? a ver si estuviste atento tú sabes la del animalito no estuviste atento no viste la imagen no doy cuenta a ver voy a preguntarle a otra persona a ver Maffer ¿qué te recuerdas tú de la imagen de la diapositiva anterior? no sé yo lo vi o sea parecía como un chanchito muy gordo efectivamente parece que fuera un animalito otras personas dicen no creo que era como un robot ¿te acuerdas algún color que se quedó en tu mente de esa foto? era como un blanco tirando a blanco hueso amarillento ahí lo tienen nuevamente pues bueno jóvenes efectivamente esa es la operación cognitiva esa es la operación donde nosotros con un golpe de vista con un golpe de los sentidos detectamos una primera información del objeto y esa información ya se queda en la mente como ahorita lo demostró Maffer que se quedó en su mente dijo era como parecía un chanchito parecía un animalito gordo parecía algo y habían colores un color como verde un color como café un color como amarillento o algo así entonces se quedan esas imágenes se queda esa información esa es la operación cognitiva y para lo siguiente el siguiente elemento del pensamiento que es el pensamiento vamos a investigar en este momento investiguen por favor qué es un tardígrado cuáles son sus características y algunos datos que a ustedes le llamen la atención aquí ven en pantalla el nombre investiguen qué es un tardígrado y así terminamos esta primera parte de la clase de la clase de la clase de la clase